Muy buenos días, Alejo. Tom Julián. Arrancamos con los índices, con los indicativos económicos. Que hay mucho hoy, ¿no? Hay un poquito más, vamos a extender un poquito esto, un poquito más. Vamos con el dólar, vamos en alza con el dólar. De pronto lo que ha estado ocurriendo en el país va... O sea, de por sí el dólar ya va a estar subiendo, porque todo lo que hablamos esta semana que iba a ocurrir sobre la salida de los balances de Coca-Cola, sobre la salida de los balances de Procter & Gamble, sobre la salida de los balances de todas estas empresas a nivel mundial. O sea, las mayores empresas, casi todas el S&P 500, todas no solo dieron ganancias, sino que muchas de estas empresas están dando como resultado que obtuvieron más de lo que esperaban. O sea, que la economía mundial en la gran parte del planeta se está revitalizando, digámoslo así. O sea, todo el tema de la inflación, entre paréntesis, se está deteniendo. Eso va a hacer que el dólar suba durante todos estos próximos meses. Pero aún así, estamos viendo que se está inclinando más todavía con el tema interno del país. Entonces podemos estar a punto de ver una buena subida del dólar para que estén preparados con este tema. Porque durante toda esta semana hemos hablado que todas estas empresas, hasta el momento ninguna de las empresas, de las empresas más grandes del planeta, ha dado ni pérdidas, ni ha bajado sobre sus estimativos. Las más cercanas han estado dentro de lo que estimaban tener de utilidades en el primer trimestre de este año. Entonces tenemos dólar a 4.525 pesos. Y en el mercado internacional, en todo el planeta, el dólar también se está empezando a revaluar. Tenemos el euro, 5.014 pesos. Esto es otro más. No solo serían empresas norteamericanas, ¿no? Estamos hablando también de empresas europeas, las empresas más grandes del mundo. Y esto hace que las monedas de los países, de los países de donde están ellas, empiecen a dispararse. Caso contrario, también nosotros tenemos también un inconveniente con nuestra principal empresa de petróleos. Y eso también puede repercutir o va a repercutir en el precio del dólar a final del día, en el tema de la semana. O sea que toda esta semana hemos visto la subida del dólar iniciando la semana desde 4.523 pesos, pasando un bajón a 4.482. Y ahorita lo tenemos, y ayer lo teníamos en 4.486. Hoy ya vamos por el orden de los 4.525 en un repunte. Bitcoin en el mercado internacional. Esta mañana, después de las 4.3 de la mañana, empezamos a ver el repunte de Bitcoin. Lo tuvimos en el orden de los 27.000 dólares. Llegamos hasta los 26.900 dólares la semana pasada. Perdón, en algunos días, en algunos momentos de este fin de semana e inicios de esta semana, llegamos a los 26.960, 26.970 dólares. Hablamos que era momento de compra. Uno compra cuando está abajo. En estos momentos tenemos Bitcoin llegando ya a los 30.000 dólares. Hoy, después de las 4 de la mañana, empezamos a atender una vela alcista con mucha potencia, mucha fuerza. Este es el momento que la vela no ha terminado de dar su subida. Ya tocamos los 30.000 dólares. Tuvimos una pequeña bajadita hasta los 29.800. Pero probablemente, probablemente estemos a punto de romper la barrera de los 30.000 dólares, irnos hasta los 31.000, de pronto romperla de los 31.000 y enfrentarnos al rango de 32.000 dólares, el cual tiene una resistencia histórica de Bitcoin muy fuerte. Los 32.000 dólares es un precio que Bitcoin siempre ha tenido un fuerte inconveniente para romper, que es coincidencialmente la mitad del precio más alto que ha tenido en su historia, 64.000, 67.000 dólares. Entonces, entre los 32.000 y 33.000 dólares, vamos a tener una fuerte resistencia que puede que el precio se impulse hasta abajo. De ahí hacia adelante, el próximo techo lo vamos a encontrar casi entre los 34.600, casi 35.000 dólares. Entonces, estemos preparados que probablemente vamos a ver a Bitcoin en las próximas semanas estar enfrentando la barrera de los 32.000 dólares. Don Julián, por acá el doctor Germán me manda unos daticos importantes también sobre el dólar TRM. Sí, la tasa representativa del mercado. De hoy, 4.486.60. ¿A eso abrió? Hoy. Sí, eso es lo que estamos hablando. Y en este momento la tenemos a 4.525. En la mañana, tan solo en las primeras horas de la mañana, en las dos primeras horas, el dólar ha subido casi 60 pesos. 4.000, ¿qué me dijiste, perdón? Ayer estaba 4.482.45, hoy 4.486.60. O sea que hemos subido casi 50 pesos, un poquito más de 50 pesos hemos subido en las primeras horas de la mañana. Y tenemos el euro, dice, está hoy a 4.950 pesos y en dólares sería a 1.9. Ajá, y en este momento lo tenemos a 5.014 pesos, o sea que en las dos horas de la mañana hemos tenido un fuerte repunte del euro. En las gráficas la podemos ver el repunte que ha tenido tan impresionante el euro hoy en las primeras horas de la mañana. Habla también aquí del café. El café cotizó hoy a 1.92 USD. Ayer cotizó a 1.96 USD. Dólares, un dólar con 92, un dólar con 96. El azúcar transó hoy a 26.73, serían centavos, ¿no?, de dólar. Creo que es la libra. Ok, y ayer a... ¿la libra es? Bueno, y ayer a 25.86. A 25.86. ¿Cómo dijiste el azúcar ayer, perdón? Ayer a 25.86. ¿Y hoy? 26.73. Un subido del azúcar, sino que por lo que está ocurriendo también vemos o estamos previniendo un fuerte golpe económico en el país en los próximos días. ¿Más todavía? Bueno, el petróleo, WTI, hoy, hablemos ayer, ayer estaba a 78.63. Sí. Que es el dólares, ¿no? Ajá. Y hoy está a 77.13. A 77.13. ¿Y tienes la acción de Ecopetrol ahí? Sí, por aquí tengo Petróleo Bren, ya voy para allá. Petróleo Bren está hoy a... ayer estuvo a 82.34, hoy a 80.63, bajó hoy. Ajá. 80.63. Ecopetrol, ayer, 2.385 pesos, y hoy está a 2.235 pesos. A 2.300, en estos momentos en la bolsa de Nueva York, la acabé de mirar, y en la bolsa colombiana, perdón, la acabé de mirar, el precio de la acción de Ecopetrol está en 2.241. Bueno, debemos estar muy pendiente porque... Sí, porque aquí aparece 2.235. Ajá, porque las declaraciones que hemos tenido esta semana sí han sido complicadas, pero contrario, las acciones en la bolsa de Nueva York, de la empresa colombiana Ecopetrol, siguieron a la baja. En este momento están al 9.63, o sea que ha bajado casi .20 puntos de ayer a hoy, en los últimos dos días. Entonces, tuvimos un descenso de casi 11.7, que se estaba cotizando la acción de Ecopetrol hace tres días. En estos momentos la tenemos a 9.63 dólares en la bolsa de Nueva York. Entonces, tuvimos un bajón de casi 2 dólares en tan solo dos días. Estamos hablando de que esto es casi el 20% del precio de la acción de Ecopetrol se bajó en la bolsa de mercado extranjera en Nueva York. Entonces, hay que estar pendiente un poco de eso. Tenemos el Ethereum, 1.953 dólares. El Ethereum ya empieza a ser repunte, también parejo con el Bitcoin, y vamos ya por los 2.000 dólares para tratar de romper la barrera de los 2.000 dólares en el mercado internacional. Claro que en este momento la fuerza alcista está desde la mano de Bitcoin, que en estos momentos sigue su subida. Esperemos que dure así durante toda esta semana. Y continuamos con el dólar digital. Dólar digital en el mercado colombiano. El USDT, 4.389 pesos para compra y para venta, 4.368 pesos. Este precio es muy parecido al que podemos conseguir en las casas de cambio. Entonces, aunque tenemos la subida del dólar en estos momentos en la TRM, en el mercado del dólar digital, todavía no hemos visto el aumento. Probablemente en el mercado de las casas de cambio ya se empieza a sentir un poco el aumento de la subida del dólar. Entonces, vuelvo y lo repito. 4.389 pesos para compra y 4.368 pesos para venta, dólar digital. El Bitcoin en estos momentos está transando en el mercado colombiano para compra en 133.277.000 pesos y para venta en 129.647.000 pesos. Deben tener en cuenta, siempre lo digo, no necesita sacar toda esta cantidad de dinero. Usted después de 20 dólares, 100.000 pesos puede comprar Bitcoin, puede empezar a ahorrar Bitcoin cada 8 días o cada mes o cada 15 días. Inclusive plataformas como Binance, que es un exchange, que es una especie de banco en el cual muchos tenemos activos o confiamos en esta empresa para operar nuestros activos. Tiene programas de compra mensuales o semanales, que es eso, que usted simplemente mantiene un saldo en su cuenta, como decir una cuenta bancaria, y semanalmente la misma plataforma saca lo que vos digas, un dólar, tres dólares, cinco dólares, y te está comprando en la criptomoneda que vos quieras. Digamos que en este caso de Bitcoin. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Usted consignan en esta plataforma, digamos 100 dólares, que usted planea invertir en Bitcoin. Entonces usted puede programar la plataforma y decirle que cada 8 días, por ejemplo los martes a las 5 de la tarde, le compre 10 dólares. Por ende le va a hacer 10 compras cada 8 días. Va a durar 10 semanas la compra. Entonces cuál es la idea de eso? Usted poder sacar un promedio de compra de Bitcoin durante el lapso de un mes, mes y medio. Entonces se supone que en ese lapso va a tener un buen precio, va a tener un promedio, no solo del precio más alto que tuvo, sino también el precio más bajo. Entonces esa es la idea o es una de las herramientas que nos dan este tipo de plataformas para compra. También tienen otro activo y es más o menos parecido al SP500 en Estados Unidos, pero en este caso sería el SP10 o las cripto 10. Y es que también haces el mismo ejercicio, se consignan 50, 100, 20, 10 dólares, lo que la persona quiera destinar para este producto. Y la plataforma toma de ahí unas compras semanales, mensuales o diarias, como usted lo quiera organizar, y se las distribuye entre las 10 o 5 criptomonedas con más fuerza en este momento. Entonces digamos que usted con lo insigna 100 dólares que quiere invertir en criptomonedas, y usted puede programar la plataforma para que de esos 100 dólares le haga 10 compras de 10 dólares en las 10 principales criptomonedas, distribuidas todas de a un dólar para cada criptomoneda. Claro que usted también puede organizar los porcentajes, pero más o menos sería así la idea. Entonces usted cada 8 días estaría invirtiendo un dólar en Bitcoin, un dólar en Ethereum, un dólar en XRP, un dólar en todas las principales, eso se llaman altcoins. Cuando usted escuche las palabras altcoins, A-L-T-C-O-I-N-S, altcoins quiere decir que son las criptomonedas que en estos momentos valen más de lo que costaron en su inicio. O sea que han dado ganancia. Entonces lo que hace esta plataforma es que te distribuye eso que vos quieres invertir, tú lo puedes programar a un tiempo y te lo distribuye entre las 10 principales criptomonedas. Así tu cuenta va a crecer con el crecimiento de las 10 principales criptomonedas. Aunque si estas también llegasen a bajar, pues también van a bajar, pero acuérdate que vas a trabajar sobre el promedio de estas. Entonces puedes aumentar o puedes disminuir también en gran medida los riesgos. Entonces vuelvo y repito, para el mercado colombiano, para la venta, el Bitcoin en este momento lo están comprando en un promedio de 129 millones de pesos. Y para la compra está en estos momentos a 133 millones 277 mil pesos. El Ethereum en el mercado colombiano para la venta lo tenemos a 8 millones 463 mil pesos. Y el Ethereum para la venta en el mercado, para la compra en el mercado colombiano, 9 millones 031 mil pesos. O sea, vuelvo y lo repito, 8 millones 463 para venta y 9 millones 063 para compra del Ethereum. En estos momentos estamos viendo esta subida de Bitcoin como vimos la bajada de la semana pasada de Bitcoin. Sabíamos que esta semana podría ser algo con mucha volatilidad, pero es claro que los mercados o el bienestar de los mercados hace que también las criptomonedas suban. Pero realmente esta subida es propiciada exactamente por las ballenas, o sea, por los grandes inversores. Ellos fueron los que generaron la caída la semana pasada, fin de semana de la semana pasada, donde estábamos en el rango también de los 30 a 31 mil dólares, peleando ese rango. Y de un momento a otro, en dos días, estuvimos en el orden de los 26 mil 900, casi 27 mil 200 dólares. Nada ocurrió en el mercado que pudiese decir o que pudiese uno excusar que por esto bajó Bitcoin. No, simplemente fueron grandes inversores que venían haciendo compras y salieron a la venta con la idea de vender la moneda, bajar el precio. Muchas personas habrán vendido sus activos porque no quieren ver o no están acostumbrados a ver cómo una cuenta baja. Pero en estos momentos ya ellos mismos están empezando a subir la moneda, porque la subida de esta mañana, por lo que hemos analizado, no solo tiene que ver con los mercados internacionales, sino que también las grandes ballenas o los que mueven grandes capitales iniciaron compras porque estábamos en el piso. O sea, cuando yo les comento a ustedes que ahora estábamos en la etapa de compra, pues es la etapa que ellos mismos propician. Ellos mismos generan ese precio donde es ideal comprar porque próximamente se va a venir una subida. Entonces tenemos lo ocurrido esta mañana y esperemos que Bitcoin siga su camino al alza. Probablemente llegamos a los 32 mil dólares. Yo soy la persona que les habla, soy uno de los que cree que probablemente estemos tocando los 31 mil 600, 32 mil dólares. Y ahí podemos estar encontrando una, una, una gran resistencia que nos vuelva a enviar hacia la bajada. Bueno, Julián, el número de teléfono para que lo contacten, ¿cuál es? 323-510-4542. Se pueden comunicar conmigo el 323-510-4542 para cursos sobre criptomonedas, para cursos sobre bases de trading. Les enseño también a operar spot, aprenden a hacer arbitraje, aprenden a manejar déficit y sistemas internos de las criptomonedas. Los déficits, hago un paréntesis, es como colocar la plata en un CDT. Es como usted comprar unas criptomonedas y dejarlas en un CDT a cierto interés. Es algo un poco muy, muy complicado, pero es algo muy seguro también. Se ha demostrado que los sistemas déficits más sólidos del planeta todavía funcionan, funcionan bien y tienen unas capitalizaciones altísimas en estos momentos. Entonces, se pueden comunicar conmigo a 323-510-4542. Y si necesitan consultar alguna plataforma de inversión, con mucho gusto estaré atento. Bueno, el próximo viernes a las 9 de la mañana nuevamente con nosotros, Julián, un feliz día les deseo. Don Álvaro, muchas gracias. Un feliz día a todas las personas que nos escucharon y nos vieron por Risaralda TV. A esta hora estamos a nombre de la IPS Cines. Gracias.